Vamos a saber cómo se trabaja en el Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico de la Región de Murcia. En particular, nos ha llamado la atención un proyecto para solucionar el problema de la nitrificación de las aguas salinizadas. Hay otros proyectos en el CETEC, pero nos ha llamado la atención este. Fuensanta Monzó, bienvenida. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, gracias por invitarme. Un gusto. Hay otros proyectos, ¿verdad?, en el CETEC, ¿no?, aparte de este. Sí, llevamos proyectos a nivel regional, pero también a nivel nacional y a nivel europeo. ¿Usted se está centrando últimamente más en los de ámbito europeo? Sí, sí, estamos coordinando dos proyectos a nivel europeo y yo principalmente me dedico a la gestión de esos dos proyectos. ¿Y qué tiene de particular este proyecto que nos ha llamado la atención? ¿Qué tiene de particular este proyecto? Se llama TECNIT, ¿no? Sí, bueno, en este proyecto hemos trabajado con unos microorganismos alófilos que son capaces de crecer en aguas salinas y la función principal, la ventaja principal que tienen estos microorganismos es que son capaces de eliminar los nitratos del agua. Entonces, descontaminan el agua, por ejemplo, el que procede de la actividad agrícola. Pero a la vez es muy interesante que estos microorganismos también producen plástico biodegradable. O sea, que tienen como dos ventajas. Por un lado, purificar aguas y por otro lado, la producción de un plástico biodegradable que podría utilizarse para la fabricación de envases más sostenibles o para aplicaciones agrícolas más sostenibles y más beneficiosas para el medioambiente. O sea, que estamos hablando de transformar agua contaminada, podemos llamarla así, ¿no? Agua contaminada. Sí. En un recurso útil para la producción de algo también útil como el bioplástico, bioplásticos, ¿no? Sí. La ventaja que tiene en esta producción de bioplásticos es que puedes utilizar residuos de diferentes actividades. Residuos de la actividad agrícola que aportaría a los nitratos, al crecimiento del microorganismo. Pero también, por ejemplo, estamos trabajando con residuos de la actividad alimentaria. Residuos con alto contenido en glucosa que también son muy útiles para el crecimiento de estos microorganismos. Esto le viene de maravilla o le puede venir de maravilla al campo de Cartagena en particular, ¿no? Y por ende al Mar Menor, ¿no? Sí, le viene bien al campo de Cartagena porque es una posibilidad de eliminar nitratos de las aguas y luego es una aplicación también de economía circular porque se pueden unir diferentes actividades para recoger esos residuos y que esos residuos se transformen en una materia prima para la producción de un producto como puede ser el plástico biodegradable. O sea que se eliminan nitratos gracias a unos bichitos, ¿no? Sí. A unas bacterias y al mismo tiempo se producen bioplásticos, ¿es así? Sí, realmente la filosofía de la economía circular es esa, utilizar algo que en principio es un residuo para producir un nuevo producto. Lo que es un residuo se transforma en materia prima. ¿Y en qué punto está este proyecto? Bueno, este proyecto lo hemos terminado aunque vamos a seguir trabajando con estos microorganismos y hemos comprobado que ese microorganismo es capaz de reducir la concentración de nitratos en 50 veces, pasar de una concentración de 500 miligramos litro a una concentración de 10 miligramos litro. Entonces tiene una capacidad de nitrificadora bastante potente. Y si pensamos en la aplicación práctica, ¿cuándo se podría aplicar a nivel industrial o, en fin, a lo grande? Bueno, estos son etapas que se llaman escalados de la tecnología. Es que ya me estoy imaginando el campo de Cartagena entero repleto de bichitos, ¿no? Allí trabajando y comiéndose. Sí, bueno, esos bichitos trabajan en fermentadores o reactores. Pero sí que empezamos con un desarrollo a nivel de laboratorio, luego eso se va escalando a nivel piloto o semiindustrial y ya cuando se va optimizando el proceso se pasa a un nivel industrial. Entonces son desarrollos que requieren de esas etapas, sobre todo para la optimización. O sea que para llegar a ese nivel industrial todavía queda un poquillo. Sí, todavía queda. Por eso estamos trabajando, normalmente pasamos de trabajar a nivel piloto a nivel semiindustrial. Ya el nivel industrial involucra a las empresas. Claro, empresas que confían en ustedes para investigar cuestiones como esta, ¿no? Exactamente. Lo que pretendemos en los centros tecnológicos es llevar la investigación básica e investigación aplicada a las empresas, llevar la tecnología a las empresas para que ellos aprovechen todos estos desarrollos y esta innovación en obtener nuevos productos y nuevos procesos que les ayuden a ser más competitivos en el mercado. Estarán contentos, ¿no?, con este proyecto. Vamos, yo lo veo muy llamativo. Sí, sí, están contentos nosotros también y las empresas, sí. Y aparte de este proyecto, ¿hay algún otro también interesante que estén llevando a cabo en el centro? Bueno, hay un proyecto que es el Agrotucircular, que es el proyecto europeo, que involucra a 41 empresas, bueno, 41 socios. En esos socios hay empresas, hay universidades, hay centros de investigación y lo importante de este proyecto es que involucra a muchas empresas de la región de Murcia. Es un proyecto territorial. Es la implantación de un sistema circular para la reutilización de residuos agroalimentarios a nivel regional. Por eso la importancia de este proyecto es que se ha conseguido una financiación de Bruselas a nivel regional muy elevada. ¿Y en qué punto está ese proyecto? Este proyecto es un proyecto de tres años, ahora mismo estamos en el mes 18, o sea que un año y medio. Y estamos trabajando en diferentes tecnologías porque se están desarrollando dos cadenas de valor. Una cadena para el reciclado de plásticos de la industria alimentaria y de la agricultura. Y luego otra cadena de valor que lo que quiere es valorizar, con esta cadena valorizamos los residuos orgánicos de la industria alimentaria. Para la producción, por ejemplo, de plástico, entre otras cosas, pero una de las producciones va a ser también de bioplásticos o plásticos biodegradables. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántas personas trabajan en el CETEC aproximadamente? Pues ahora mismo, igual la cantidad no es exacta, pero ahora mismo creo que estamos por 17 y 18 personas. Pues enhorabuena por estos trabajos, ojalá fructifiquen, cristalicen en la mayor amplitud posible. Y nada, hemos aprendido muchísimo, pues Santa Monzón, ha sido un gusto. Le vamos a seguir la pista a estos proyectos, si le parece bien. Sí, sí, claro. Nosotros encantada de que nos invitéis. Un gusto. Seguimos en contacto entonces.